Música Menudo cochazo se ha sacado de la manga Lexus con esta segunda generación del NX Y si no me creéis, muy atentos al vídeo porque os lo voy a demostrar Pero bueno, vamos a empezar por un dato que me ha llamado mucho la atención Este NX es más barato que sus principales rivales alemanes Es más barato que un Mercedes GLC, que un BMW X3 y que un Audi Q5 Y eso que este coche cuenta con un sistema híbrido de propulsión Mientras que sus rivales alemanes, para poder compararlos con este NX Tendríamos que elegirlos con motorizaciones diésel Con este dato que os estoy dando, no es de extrañar que este coche Bajo mi punto de vista se vaya a colocar como la nueva referencia dentro del segmento de Premium Le damos las gracias a Lexus Murcia por dejarnos probar el coche Esto es Top Drivers y hoy probamos el Lexus NX 350h La novedad más importante de esta segunda generación del NX Aparte de un renovado sistema híbrido convencional que entrega 243 caballos por los 197 de la generación anterior Es que estrena una nueva motorización híbrida enchufable de 309 caballos Y que por ser tan distinta a esta versión híbrida convencional trataremos por separado en otro vídeo Con respecto a las medidas de este coche, evidentemente como es habitual en la industria del automóvil Crecen con respecto a la generación anterior Ahora tenemos 4,66 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,66 de alto Con una distancia de entre ejes que ha crecido en 3 centímetros Situándose ahora en los 2,69 metros Normalmente cuando la distancia de entre ejes crece, también crece la habitabilidad interior Así que vamos a empezar por el interior de este coche Fijaos que auténtico espectáculo el interior de este nuevo NX Y que os aseguro que tanto en calidad como en ajuste de materiales Supera por mucho, por ejemplo, a un Mercedes GLC Bueno, os lo voy a arrancar para que veáis las dos grafías que nos reciben cuando arrancamos siempre este coche Tanto en el cuadro de instrumentos como en la pantalla central Y empezamos paso por paso porque todo, absolutamente todo es nuevo Si comenzamos por la puerta, fijaos que tenemos una nueva apertura eléctrica de la puerta Bueno, en realidad de todas las puertas del coche Fijaos que tenemos que pulsar y la puerta se abre Por cierto, si el coche detecta que viene algún otro coche o cualquier obstáculo No abriría la puerta Es decir, tenemos sensores para no causar ningún mal a cualquier persona que pase Bueno, con este acabo de F-Sport tenemos este aluminio cepillado Que la verdad es que es precioso y le da también un aspecto más deportivo al coche Continuamos por el cuadro de instrumentos de nuevo diseño completamente digital de 7 pulgadas Y que vamos a poder ir cambiando todas sus grafías en función de los modos de conducción Selector de los modos de conducción, completamente nuevo Ahora está situado aquí abajo, antes lo teníamos situado aquí encima del volante Es mucho más fácil de accionar aquí y la verdad es que es espectacular Fijaos que en función del modo de conducción vamos a cambiar las grafías Esta es la que más me gusta, por supuesto, la del modo Sport Plus Otro detalle, este Lexus NX con acabado F-Sport incluye este acabado Sport Plus Que no vendría, por ejemplo, en un acabado Business El volante también es de nuevo diseño Fijaos que tenemos aquí la inscripción F-Sport Es absolutamente espectacular la calidad de este volante con cuero microperforado Porque evidentemente está calefactado Y ahora viene aquí otra de las grandes novedades de este coche Y es que si os fijáis en estos botones Son táctiles y además tienen respuesta háptica Es decir, no son tan malos como los del grupo VAG Que la verdad es que son horribles de utilizar No, aquí, aunque funcionan de forma táctil Pero también tienen respuesta háptica Es decir, como veis, podemos clicar y responden Bueno, ¿para qué sirven estos botones? Para modificar el Head-Up Display No sé si lo vais a ver, pero bueno Os tengo que decir que es el mejor Head-Up Display Que hay a día de hoy en el mercado ¿Por qué? Bueno, pues porque en función de estos botones Podemos ver absolutamente todos los menús Fijaos que cuando tocamos el botón Se despliega el menú Y podemos acceder a toda la información Y así no distraer la vista de lo importante que es la carretera Con estos botones y con estos botones Podemos seleccionar todo lo que queremos ver En este Head-Up Display, como os digo Absolutamente espectacular Más novedades Bueno, yo creo que la más importante De todo el interior de este coche Es esta espectacular pantalla de 14 pulgadas Que viene de serie en todos los acabados Excepto en el acabado Business Que tendríamos una pantalla de 9,8 pulgadas Detalles Esta pantalla es compatible con Android Auto y Apple CarPlay Android Auto mediante cable Y Apple CarPlay de forma inalámbrica Fijaos que aquí podemos desplegar los mandos de la climatización Pero no todos son mandos táctiles Aquí tenemos estas dos ruletas Mediante las que podemos subir o bajar la temperatura del climatizador Bien por Lexus que mantenga estos botones físicos Así como los de desempañar las lunas delantera y trasera Y uno para el volumen Bueno, normalmente cuando pruebo una marca japonesa Siempre os digo que no suelen estar a la vanguardia En cuanto a sistemas operativos Bueno, pues os tengo que decir que este de Lexus Se sitúa directamente entre uno de los mejores De todo el mercado Y además se incluye un asistente por voz Así que vamos a probarlo Hey Lexus ¿Qué desea hacer? Buscar la gasolinera más cercana He encontrado justo lo que está buscando Repsol en Autovia Autovia del noroeste Kilómetro 8 a 4,8 kilómetros de esta ubicación Bueno, ya habéis visto que lo ha encontrado de una forma muy rápida Y que este sistema por voz funciona, como os digo, muy bien Continuamos por el resto de la consola central Bueno, como ya os he comentado antes Tenemos aquí el mando para los diferentes modos de conducción Y fijaos que tenemos aquí una tecla View Que la voy a pulsar porque tenemos Una espectacular visión de 360 grados del coche Me ha encantado sinceramente Como funciona esta cámara de 360 grados Fijaos que cuando pulsamos este botón Nos hace una visión de 360 grados Y posteriormente se pone en una posición cenital Desde arriba Y podemos ver todos, absolutamente todos los obstáculos que tenemos alrededor del coche Es muy difícil que podamos tener un roce aparcando Porque se ve de una forma espectacular Bueno, más detalles Tenemos este nuevo mando para controlar la caja de cambios Tenemos aquí esta tecla EV Mode Que sirve para forzar al coche a circular en modo 100% eléctrico Siempre que tengamos carga de la batería Tenemos huecos para dejar objetos Y como os digo La calidad y el ajuste de acabados de este coche Está muy por encima de un Mercedes GLC Y de prácticamente todas las marcas alemanas Sinceramente me ha encantado el interior de este coche Esta unidad cuenta con el acabado F-Sport El más deportivo de todos los disponibles para el NX en el mercado español Aunque no el más caro Por encima tendríamos el Luxury Que como su propio nombre indica Es un acabado enfocado al lujo Bueno, detalles de este acabado F-Sport El entramado de la calandra es completamente diferente Es más deportivo que en el resto de acabados Por ejemplo, en un acabado Business Este entramado sería diferente Fijaos que los faros evidentemente cuentan con tecnología Full LED Pero en este acabado F-Sport son más avanzados que en un acabado Business Lexus los llama faros Multi LED Y evidentemente cuentan con la típica firma lumínica en forma de flecha de Lexus La verdad es que, os vuelvo a reiterar Este coche en directo es absolutamente espectacular Su diseño no deja indiferente a nadie Fijaos que calandra cortada completamente en vertical Es una auténtica pasada Bueno, en el lateral de este coche Encontramos llantas de 20 pulgadas Las más grandes que puede equipar este NX Fijaos que son en color gris y son absolutamente preciosas Con este acabado F-Sport obtenemos detalles en negro Como por ejemplo las carcasas de los espejos Los marcos de la puerta también en color negro En el resto de acabados esto vendría en color cromado Con este acabado F-Sport también tenemos techo solar panorámico de serie Fijaos, también tenemos las lunas traseras tintadas Y otro detalle Voy a abrir un poco el plano para que veáis Que tenemos una cierta caída del techo Que no resta en absoluto espacio para las plazas traseras Pero sí que le da al coche un aspecto un poco más deportivo Y sobre todo más compacto en esta parte trasera Parte trasera en la que tenemos un alerón Para redondear este aspecto deportivo de la versión F-Sport Y quizá lo más llamativo y diferencial de este coche Es esta tira LED que une ambos faros traseros Por cierto firma lumínica Que ha querido hacer Lexus en tres dimensiones Fijaos que los faros sobresalen de la carrocería un poco También como es habitual en la marca japonesa No tenemos escapes vistos Para así dar mayor sensación de respeto por el medio ambiente Este nuevo sistema híbrido del NX Desarrolla 46 caballos más que en la generación anterior Y es que este coche cuenta con la última versión Del sistema híbrido de Toyota Lexus Que por ejemplo le permite al coche Alcanzar los 125 km por hora En modo 100% eléctrico Siempre ojo que tengamos carga en la batería Lo que no cambia es el motor térmico Seguimos teniendo un motor de 4 cilindros en línea Colocado en posición transversal Son 2.500 centímetros cúbicos Está construido íntegramente en aluminio Y desarrolla 190 caballos Un motor por cierto que es atmosférico Y que cuenta con distribución por cadena Como es siempre habitual en los motores de Lexus Este motor térmico está apoyado por uno o dos motores eléctricos En función de si el coche es de tracción delantera o total Con la versión F-Sport O mejor dicho con el acabado F-Sport Obligatoriamente Lexus te hace elegir la tracción a las 4 ruedas Por lo tanto tenemos un motor eléctrico Colocado aquí en la parte delantera Que desarrolla 182 caballos Y un segundo motor eléctrico colocado En el eje trasero que desarrolla 54 caballos Y que es el encargado de mover este eje trasero Bueno, la potencia máxima de este sistema híbrido Es de 243 caballos Y evidentemente lo que también mejora Y mucho son las prestaciones Tenemos un 0 a 100 en 7,7 segundos Y una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora Y ahora, como es habitual en el canal Vamos a ver una aceleración de 0 a 100 De este NX Vais a ver con esta aceleración de 0 a 100 Lo bien que se mueve este nuevo sistema híbrido del NX Con 243 caballos Fijaos que lo primero que vamos a hacer Es seleccionar el modo Sport Plus de la conducción Porque así tenemos esta grafía muy chula, la verdad Con las revoluciones encima de la velocidad Bueno, os recuerdo Tenemos un 0 a 100 en 7,7 segundos Que mejora bastante a la generación anterior Así que vamos a pisar freno y acelerador a fondo Y a ver qué pasa Vamos ahora con uno de los apartados más interesantes de este vídeo El precio del coche Como os he dicho al principio del vídeo Es muy llamativo que este coche es más barato Que sus principales rivales alemanes Ojo Si entramos en el configurador web de Lexus El precio del NX parte de los 49.000 euros Con acabado business Y tracción 4x2 Si nos vamos a esta unidad del coche de pruebas Con el acabado de F-Sport Y la tracción a las cuatro ruedas El precio asciende a los 69.000 euros Y ahora vamos a compararlo con sus rivales alemanes El precio del GLC Con motor diésel de 163 caballos Parte de los 53.200 euros El precio del Q5 Con motor diésel también de 163 caballos Parte de los 54.200 euros Y el precio del X3 También con motor diésel de 150 caballos Parte de los 52.600 euros Todos estos coches alemanes son más caros Que el NX con sistema híbrido de propulsión Por cierto En Lexus Murcia El concesionario donde nos lo han dejado Nos han comentado que financiando este coche Con un acabado business Estaría en torno al precio de los 45.000 euros Os aseguro que es un precio muy competitivo a día de hoy Y tienen ya unidades matriculadas Para poder probar en el concesionario Así que como siempre os digo Si estáis interesados en este coche O en cualquier otro modelo de la gama Lexus No dudéis en poneros en contacto con nosotros A través de las redes sociales Las plazas traseras del NX Ya eran buenas en la generación anterior Pero con esos 3 centímetros extra De distancia entre ejes de esta generación Ahora son directamente las mejores Del segmento en cuanto a espacio para las piernas Y si no las vais a ver Bueno antes de entrar También tenemos apertura eléctrica de la puerta trasera Pulsando un botón Tenemos también el mismo cuero rojo coral Absolutamente espectacular De las plazas delanteras Y otro detalle Antes de acceder al interior Mediante esta pestaña En la que podemos también abatir los asientos Podemos regular la inclinación del respaldo En dos posiciones Una un poco más vertical Y esta un poco más inclinada Y ahora vamos a acceder Para que veáis que el espacio para las piernas Es absolutamente brutal El asiento está puesto para mi Esta dura 1,80 Y fijaos que aquí una persona mucho más alta Y mucho más grande que yo Cabría perfectamente Detalles Tenemos doble salida de aire También podemos regular La calefacción de las plazas traseras Mediante estos botones Doble salida de USB Y toma de 12 voltios En definitiva Las mejores plazas traseras De un SUV De segmento D El maletero En esta versión F-Sport Evidentemente cuenta con Apertura eléctrica Como podéis ver Y lo que no varía mucho Es la capacidad del maletero Tenemos 545 litros Que es prácticamente idéntica A la generación anterior Y que se encuentra En la media del segmento Teniendo en cuenta Que tenemos un sistema híbrido Con la batería situada aquí debajo Bueno 545 litros Está más que bien Fijaos que tenemos Una boca de carga Muy grande Y ahora Lo más importante de este coche Y lo que más me ha gustado Vamos a conducirlo Y es que este coche Tiene muchas cosas interesantes Que contar al volante Así que vamos a empezar La primera que os quiero comentar El puesto de conducción Normalmente me gustan mucho Los puestos de conducción de Lexus Pero en este NX Me está gustando especialmente Bueno evidentemente La posición de conducción Es elevada Como es típico En cualquier SUV A mi me gustaría Que fuera un poco más baja Pero bueno Estamos conduciendo un SUV Pero lo que sí que me encanta Es la forma En la que este coche Estos asientos Esta consola central Te sujetan perfectamente El cuerpo Todo te rodea De una forma Que te hace sentir Que estás conduciendo Un coche deportivo Así os lo tengo que decir Fijaos que Toda esta consola central Es más alta Incluso que la rodilla Y así podemos Apoyar perfectamente La pierna En esta consola central Es muy cómoda Los asientos En esta versión F Sport Son específicos Son más deportivos Sujetan muy bien Tanto a la zona de la espalda Como a la altura De los hombros En definitiva Es un puesto de conducción De los que Yo muy pocas veces Me encuentro A día de hoy Otra característica Que tenéis que tener en cuenta A la hora de comprar este NX Es que con el acabado F Sport Viene de serie La suspensión adaptativa variable Y que conseguimos Con esta suspensión Bueno Pues que El comportamiento Del coche Gracias a los amortiguadores Sea diferente Y es que tenemos Unos amortiguadores De paso variable Que en función Del modo de conducción Que elijamos Vamos a cambiar La respuesta del coche Al cambiar el comportamiento Fijaos Si nos vamos al modo eco Y también en el modo normal Cuando giramos El volante de la carrocería Tiende a balancear más Esto también hace Que la suspensión Filtre mucho mejor Las irregularidades del terreno Pero como os digo Es una suspensión Más blanda En cambio Nos vamos al modo Sport Y al modo Sport Plus Y la suspensión Claramente se endurece También El tarado de la dirección La dirección es más precisa Pero como os digo La suspensión Se hace claramente más dura Y así sujeta mucho mejor Los balanceos de la carrocería También el cabeceo Cuando frenamos fuerte En definitiva Es más adecuada Por ejemplo Cuando estamos Realizando una conducción Más deportiva O cuando estamos circulando Por una carretera de grupos En cambio Ahora mismo Que estamos circulando Por una carretera Llena de baches Nos vamos Al modo Eco Y la suspensión Filtra mucho mejor Todas las irregularidades Del terreno Por cierto Esta suspensión Está muy bien puesta A punto Está más enfocada Al confort Que a la deportividad Aunque nos vayamos Al modo Sport Plus Pero como os digo Es una suspensión De muchísima calidad Y que denota claramente Que este coche Es muy bueno Y tiene una calidad De rodadura excepcional Este nuevo motor De 243 caballos Supera ampliamente En prestaciones Al anterior motor De 197 Está claro Que es un coche Que corre mucho más Ya lo habéis visto En la prueba de aceleración Pero es que además Si nos vamos al modo Sport Plus De la conducción Vamos a pisar a fondo Y como veis El coche responde Con muchísima inmediatez Os aseguro Que es un coche Que tiene muy buenas prestaciones Y os quiero aclarar Un punto Os he comentado antes Que en función De si tenemos Una versión de tracción Delantera O tracción total Tenemos uno O dos motores eléctricos Pero La potencia máxima No varía Siguen siendo Esos 243 caballos ¿Por qué? Porque el tamaño De la batería Es el mismo Y ya se encarga La gestión electrónica De no tener Picos de potencia Superiores A esos 243 caballos Porque si no La batería enseguida Se descargaría Por completo Así que Ya os digo Aunque tenemos aquí En esta versión de tracción A las cuatro ruedas Un segundo motor eléctrico De 54 caballos Pero La potencia máxima No varía 243 Este coche incorpora El último avance Del sistema híbrido De Lexus ¿Y esto En qué se traduce? Bueno Aparte de lo que ya os he comentado Y es que nos permite Circular hasta 125 km por hora En modo 100% eléctrico Siempre que tengamos Carga de la batería Pero bueno Este sistema híbrido de Lexus Como siempre que pruebo Un Lexus Os recalco Que no está destinado A circular en modo 100% eléctrico A todas horas No porque tenemos Una batería muy pequeña A lo que está destinado Es ahorrar combustible Fijaos Cada vez que levantamos El pie del acelerador En el cuadro de instrumentos Se nos enciende El testigo Electric Vehicle EV Con este testigo Encendido El motor térmico Se apaga Solo estamos circulando Con el motor eléctrico Y evidentemente No estamos gastando combustible Este sistema es especialmente Eficiente en ciudad Donde en el arranca-para Entre semáforos Vamos a poder ahorrar Muchísimo combustible Para un coche De este peso De este tamaño Y de 243 caballos El consumo medio Que estoy obteniendo De 7 litros En esta prueba Es absolutamente impensable En un motor gasolina O diésel De la competencia Absolutamente impensable La caja de cambios De este coche Es de engranajes planetarios Y tiene relaciones infinitas Y a efectos prácticos Bueno pues funciona Como una caja de cambios De variador continuo De toda la vida Es decir El sistema que lleva Utilizando Toyota y Lexus También toda la vida Lo que sí que os quiero comentar Es que cuantos más caballos Tiene este sistema híbrido Menos sensación de resbalamiento Tenemos con esta caja de cambios Algo que Muy habitualmente Se quejan los consumidores Los probadores Bueno pues os tengo que decir Que en esta caja de cambios Cuando aceleramos a fondo Fijaos Vamos a seleccionar El modo Sport Plus Aceleramos a fondo Y no tenemos Más sonido De motor Que podríamos tener En cualquier otro coche De la competencia Con caja de cambios De doble embrague O de convertidor de par Así que a efectos prácticos Esta caja de cambios Funciona muy bien Y otro detalle Fijaos que tenemos Levas detrás del volante Evidentemente No podemos seleccionar Las marchas Porque son marchas Infinitas Como ya os he comentado Pero si podemos seleccionar Hasta 5 niveles De retención Y así Cuando estamos acercándonos A una curva Tocando la leva izquierda Vamos a ir Bajando 5, 4, 3, 2 Y así lo que estamos haciendo Es aumentar El nivel de retención Fijaos Hasta incluso ahora Uno Y el coche prácticamente Se detiene por completo Tenemos Las mismas funciones Que podríamos tener En una caja de cambios De doble embrague Bueno amigos Vamos con las conclusiones De este vídeo Yo creo Que ha quedado Sobradamente Demostrado En este vídeo Que este coche Es la nueva referencia Dentro del segmento Sub De Premium Porque tenemos Mejor calidad interior Que cualquier rival Alemán Un sistema híbrido Mucho más eficiente Que cualquiera De sus rivales Y también un precio Más competitivo A mi no se me ocurre Ninguna pega Que ponerle a este coche Dejadme en los comentarios Si a vosotros se os ocurre Pero os aseguro Que está muy difícil Bueno amigos Pues esto ha sido todo Tenéis algún coche interesante Y queréis que lo probemos En el canal Os podéis poner en contacto Con nosotros A través de Facebook O Instagram Y como os digo siempre Si tenéis alguna duda A la hora de comprar este O cualquier otro coche No dudéis en poneros En contacto con nosotros A través de las redes sociales Estaremos encantados De responder A todas vuestras dudas Y no os olvidéis De darle a like Y a seguir el canal Para apoyarnos Y que podamos seguir Haciendo contenido De mejor calidad Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo